Justo ya cito, todos los jebos ya cito, tú sabes, son flaquitos, tienen ese meneo, así que, nada, óyeme hablando de gente que no le ha ido muy bien, se supo todo de Rafi Pina, salieron las fotos del cuarto secreto donde Rafi Pina tenía escondidas las armas modificadas, armamento, y tenía en una caja fuerte como 30 mil dólares, 30 mil no, 200 mil, y es ilegal tener tanto dinero en casa, es ilegal tener más de 10 mil dólares cash en tu casa, menos mal que yo nunca he llegado a eso, pero ve acá, y cómo es, y cómo es posible que sea ilegal si tú lo trabajas y tú sacas el dinero del banco, tienes que justificar de dónde salió, mira las armas, las balas, las municiones, y Rafi no tenía licencia para portar armas, en Puerto Rico no hay licencia para portar armas, en Puerto Rico no se puede tener armas, legalmente, la segunda enmienda no aplica en Puerto Rico, no, él tenía armas modificadas, y es ilegal tener armas modificadas, aunque te venden en la tienda de armas todos los utensilios para modificarlo, pero es ilegal que tú lo tengas, que lo vendan no es ilegal, la cosa de la vida, bueno nada, Rafi está esperando que si le echan 10 o 15 años, esta gracia le ha salido carísimo, un hombre que acaba de ser padre, y todo, pero también lo están vinculando, míralo aquí, se dejó ver con el grillete, con el hijo y todo, pero también lo están vinculando, que parece hubo algo hace algunos años, que hay alguien preso, hay un reguetonero, un productor, una cosa presa, de un asalto que hicieron, un tiroteo que se formó, que siempre trataron de decir, o siempre creyeron que Rafi Pina tenía que ver con eso, y ahora al encontrar estas armas modificadas, están investigando si aquel incidente tuvo algo que ver con estas armas que encontraron en casa de Rafi Pina, nada, que la cosa se complica, y que la cosa hay que esperar a ver qué decide, y ahora tenía coronavirus, ellos tenían coronavirus, dieron positivo al coronavirus, toda la familia, Rafi Pina, ese es el grillete que le pusieron, que seguro que estaba positivo al grillete.